Entonces nos ofrecen un millón de vacunas cuando ya todos estamos vacunados. Pero no hemos rechazado la donación de vacunas de Estados Unidos. Le hemos propuesto al gobierno de los Estados Unidos que aunemos un esfuerzo de cooperación y que con esas vacunas que ellos ofrecen y con vacunas cubanas, realicemos una operación humanitaria en un país que podría ser del Caribe, en el que personal estadounidense y cubano y con las vacunas de los dos países podamos desarrollar un programa de inmunización.